Inicio de este año, al 30 de junio, como ya mencionaron, 36 mil embarazos en menores de 19 años y 1.138 embarazos en niñas menores de 14 años, de 10 a 14 años. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Guatemala es uno de los países de la región de América Latina y Centroamérica que más embarazos en estas edades tienen, que no son realmente algo esperado para las niñas y las jovencitas. Pero lo peor es que les para todo su proyecto de vida en el futuro. Yo quiero recordarles, y lo hemos hecho varias veces con ustedes, que la idea del observatorio de estar viendo esta información, que es información de RENAP, que son ya niños nacidos de niños. No estamos hablando de embarazos puramente, sino cuando yo les digo 36 mil, ya son partos de niñas nacidas de niñas.